Un agradecimiento muy especial a todas las personas que se sumaron, a las más de 6.000 almas que estuvieron aquí conectadas desde el amor. Estamos convencidos que además de honrar la vida de las mujeres, hoy alguna persona por esto va a llegar a tiempo. Ese es nuestro propósito desde la Fundación Alma Rosa. Fundación Alma Rosa. Fundación Alma Rosa.